El equipo de Jardín ¡Gracias! 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 ¡Vamos en línea! 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 Maricolos ¡Gracias! 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 Ah, déjame verlo en el Twitter a ver qué dice ¡De ahí güey! ¡Gracias! 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 ¡Sismus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gar면! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenida, cabrera! ¡Soy! ¡Soy el Ray! El pase de cinco El pase de cinco El pase de cinco ¡Soy el pase de cinco! ¡Soy el Ray! ¡Soy el Ray! ¡Soy el Ray! ¡Soy el Ray! ¡Algolito, cabrera! ¡Soy el Ray! ¡Soy el Ray! ¡Bienvenida, cabrera! 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 El pasecillo completo. El pasecillo completo. ¡Gracias! 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 El paso es completo y es un touchdown ¿Eh? 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 Bueno aquí... Ya-ya patada ¿Ya patada? ¡Vamos ya, papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!